Hola, buenos días chicos y chicas, bienvenidos de un día más al canal. Hoy os traigo un videíto que ya, como bien dice el título, es de una tienda online que se llama Hola Princesas. Y bueno, es la primera vez que yo pido por esta web, me enteré gracias a un grupo que tengo de WhatsApp. Y entonces, claro, estuve investigando, investigando y encontré unas cositas de... Encontré unas cositas así con un poquito más de oferta y que tenía muchas ganas de probar. Y bueno, no he abierto el paquete, he tenido muchas ansias vivas, me ha llegado hoy mismo, pero muchas ansias vivas. Y bueno, tenemos aquí el paquetito y lo vamos a empezar a abrir, ¿vale? Y os voy a contar un poquito más. Bueno, yo en esta web he visto muchos vídeos, ¿vale? He visto muchos vídeos de esta web, bueno, muchos tampoco, muy poquillos y decidí... ¡Ah! Y decidí... pedir. Bueno, viene tal que así. Viene tal que así. Y es súper bonito. Que viene como con unas tiritas de cositas, luego un osito... Para mí, porque soy una princesa. ¡Qué bonito! Y bueno, viene en esta cajita de aquí. Y bueno, vamos a ir abriéndolo. Y lo ponemos por aquí. Y vamos a abrirla a ver cómo lo cojo, para que lo veáis vosotras. Y yo también. ¡Ah! Que no puedo. ¿Qué pasa por aquí? Bueno, o... Aquí pone... Esto es para princesas como tú. Y bueno, así viene el paquetito. Viene con estas cositas de aquí. Y viene tal que así. Bueno, viene unas gominolillas chiquitillas de Haribo. Que esto me gusta mucho. Estoy a dieta con que lo pondré por ahí. Luego viene un... Una pegatina que pone... Esto es solo para princesas como tú. Me encanta cuando te vienen tantas cositas. Esto es una cosita coherena. Pero no sé lo que es. Ya investigaré y ya os diré. En pronto terminamos. Y luego... Un... De estos descuentos de un 10%. Que os lo voy a poner por aquí, ¿vale? Para que vosotros... Si queréis pedir... Para que vosotros os hagamos baratillos. Y luego esto que es como... La novedad que han traído nueva. Que es como para... Ponértelo entre los dos dedos. Para que el pintaguña no te se caiga. Imagínate. Y bueno, lo que me pedí fueron... Todas estas cositas. ¡Ah! Y es de la marca... Eh... Trae lisa. O como se diga, esta marca. Y bueno... Voy a quitar ya esto de aquí. Bueno, viene tal que así. Bueno, ya me he pedido unas cuantas sombritas. Deciros primero, antes de enseñaros estas cosillas. De que esta web... Eh... Eh... Para que te haga envío gratis. Tienes que llegar a los 25 euros. Si no los envío, no sé cuántos son. De todas formas, toda la información... Os lo voy a dejar en la cajita de información. Tanto el enlace en directo como el cupón este del 10% y todo. Y bueno... Me cogí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis sombritas. Y de las cuales, las seis me salieron a cuatro euros y algo. De todas formas, los dejaré por aquí. Os voy a hacer un vídeo específicamente de... De estos... De estas sombritas, swatches y todo. Pero bueno, yo me cogí... Mira, los ingredientes, os voy a enseñar un poco. Eh... Tiene talco... La primera composición es talco en vez de mica. Con que será un poco polvorito, ya que tiene la primera... Los primeros ingredientes talco. Eso nunca... No me había fijado. Y alguna me he cogido, tanto algunas partes. Alguna con shimmer. Otra con shimmer. Otra mate. Y es que... Vienen como... Ahora, y está con shimmer. Por lo que yo estoy viendo por aquí... Esta es la D9. M6. D12. D7. M12. Y esta no pone. Con que no sé cuál será. Ya os diré. Pero bueno, vienen muy bien protegidas, la verdad. Por lo que yo estoy viendo a... A primera. No se han roto ninguna de nada. Y luego también me cogí esta paletita de aquí. Que las quiero rellenar. Es de la misma marca. Y bueno, es de estas de pan. Y aquí no se me ha sorprendido un poco porque dice aquí. Ingredientes talco, mica, caelón, ca... Uy, caolín, marginésium y... No, no, marginésium. Vale. Es como que... Es que también hay como paletas ya hechas. Pero bueno, yo no quería coger esas. Ya que quería yo formar mi propia paleta. Y trae... 12 huecos. Entonces me quedaría como otra 6 para coger. Pero me quedaría hacer 2 paletas. Y bueno. Y esta es una de ellas. Valía 3 euros y poco. Y yo creo que si el mes que viene está también de oferta de las sombras y en la paleta me cogeré. Y si no, pues no sé. Me cogeré solamente 6 sombritas. Y ya está. Y bueno, es este el pedido de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Que si es así, dale dedos para arriba. Que si no estáis suscritos a mi canal. Os dejo en la cajita de información. Todas las cositas, ¿vale? Pero si no estáis suscritos a mi canal. En el nuevo docillo de ahí abajo. Os podéis suscribir. Que... Muchos besitos. Y nos vemos hasta otro vídeo. Chao, chao. Os quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.